Hola chicos, estamos en... UNITEL después de... Bueno, esto no es UNITEL, es como una... CREATE YOUR FRUISK Creo que te llamaba... Hola Sí, no encontré mi colita, la colita de... Pero no me la encontré, ni nada Estoy con un olor horrible, no en mi cuerpo, sino en mi habitación Yo tengo una alfombra y bueno, enfrente de mi habitación Hay un lavarropa Se rompió Entonces todo esa agua se vino para aquí Y... 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 Tengo toda la alfombra mojada y huele horrible Estoy trabajando ahora con el puto lavarropa De paso... Estuve todo este fin de semana entrenando con Hapkido Y ahora tengo... tengo... tengo un pequeño certificado Por haber participado con... con... No sé si la mierda se está enfocando Por haber participado en el primer seminario internacional de defensa personal y combate Hapkido Donde tengo la firma esto de... de... los 3 coreanos Ah no, 2 coreanos y... y uno de aquí creo Si... si no me equivoco La cosa es que fueron el sábado 4 horas Haciendo cada puta mierda 100 veces Literal Estoy... estoy más o menos destrozado Pero bueno Venimos con UNITEL Y pues me encontré una pelea bastante interesante Que quería ver con ustedes Y vamos a ver que tal Hace mucho que esté con... Sin esto vamos a darle F9 Y vamos a bajar el volumen La concha de... Hace un bello día afuera Los pájaros ¡SANS! Y él está como... ¿Eh? Esta pelea vendría a ser los dos a la vez O sea... jejeje... Jodido P... P... Papyrus ¿Por qué no me dijiste que estabas por capturar al humano? P... pero... ¿Por qué no te quedaste con la doctora Alphys? ¡Sí! Pero es muy aburrido En cambio no creo que alguien vago como tú Capture un humano como éste Por eso yo El grandísimo Papyrus Te ayudaré Ok Paps Capturemos a este humano Pero... Una pregunta Paps ¿La dejaste sola a la doctora Alphys? ¡No! Ella me dejó solo a mí ¡Uh! ¡Tú! ¡Claro! O sea... Frisk... ¡Chara! ¡Chara! Mató a la doctora Alphys Le pregunté que dónde estaba Undyne Y no me contestó Y simplemente se fue ¡Uh! Claro quedó afectada Me dijo que ya volvería Y nunca lo hizo Y me vine... Me pica la nariz Y me vine para aquí ¿Sabes? Papyrus Que no ibas a capturar Al humano ¡Tienes razón! Ni se te ocurre lastimarlo ¡Uh! ¡Mmm! Humano Prepárate para ser capturado Porque si no... ¡Oh! Vamos a pasar un mal rato Porque el grandísimo Gran... Porque el grandísimo ¡Bleh! Porque el grandísimo Papyrus Y sabes el vago Jejeje Esto no debería estar pasando Ok Pues aquí ya rompemos las leyes De todo Ya soy de nivel 18 No entiendo nada Pero vamos a darle a pelear A Papyrus Para que Sans Se enoje ¿Qué fue ese ruido? Papyrus ¿Estás bien? Estoy bien Sans Continuemos la batalla ¡Ah mierda! Papyrus Voy a parar la batalla ¡No Sans! Solo fue un golpe No es nada ¿Cómo que no es nada? ¡Mira tu armadura! ¡Ah! ¡Se la rompí! Pero que bien detallado Que está eso Solo quieres terminar Porque eres flojo Tú no sabes Con quién te enfrentas ¡Claro que lo sé Sans! A un humano Que será capturado Espera Papyrus Yo no puedo cargar más Con la culpa ¡Ay! ¿De qué estás hablando Sans? Te he estado mintiendo La verdad es que No vine a capturar Al humano ¿Eso qué quiere decir? Vine a juzgarlo Por cada una De sus acciones Sus acciones hicieron Que Undyne No esté aquí No entiendo Sans El humano Ha lastimado a Undyne Undyne Y no creo Que vuelva con nosotros ¡Uh! Te equivocas El humano Es inocente Y puedo probarlo Humano Te otorgo clemencia Demuéstrale Que se equivoca Ahí no Y ahora es cuando ¡Oh! Sans parece preocupado ¡Oh mierda! Ahora es cuando yo pienso A ver Si le pego a Papyrus Sans se va a alterar Pero si le pego a Sans Es como que Papyrus Se va a alterar ¡Concha de la lora! ¡Vamos a pegarle a Sans! Mira men Deja que te explique Para desbloquear Este final bien chido Y tendrás que ser Paciente e inteligente Suerte ¡Qué mierda! Otra vez le tengo que dar eso En serio ¿Listo? ¿What? Humano prepárate para ser capturado Por el grandísimo Papyrus Y el Sans el vago Ok Papyrus otra vez Ok Le cuenta todo ¡Ah! Claro Se ahorra toda la gente Te equivocas El humano es inocente Y puedo probarlo Humano Totalgo clemencia Demuestra Demuestra que se equivoca Bueno Vendría a ser atacar A Papyrus también Supongo ¡Oh! Papyrus Él Me Atacó Creí que me ibas a perdonar Yo confié en ti Pero ahora No sé qué decir Estoy muy Asustado Tengo miedo Sans Ayúdame Solo cierra los ojos Te lo advertí ahora Sufrida Las consecuencias No En el infierno Claro Claro Ahí lo entendí Salto ¡No! ¡Ah! 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 Bien, bien, bien ¡Cambia! ¡Cambia todo! De lugar Enter y C No Control C No No Tengo que esperar la intro Sinceramente tengo un pelazo hoy, ¿no? Hoy sí que tengo un puto pelazo Sufrirás Ok, a ver Me tira para abajo Me voy para la izquierda Tira los gaster blasters Cruzados Ok Y uno arriba Uno abajo Bueno Salto ¡Ay, mierda! Cruzado Ajá Ajá ¡Ay, mierda! Ok ¡Ok! ¡Otra vez! Es muy largo llegar hasta esta parte A ver Salto Ok Izquierda Derecha Ok 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 Vamos Sí Ajá Derecha Ajá Ajá Sí 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 ¡Sí! ¡Ay! Me salió el primer ataque Bueno Tú lo pediste La verdadera batalla comienza Ok Por favor Tarta ¡Oh! ¡Oh! Filete Bueno Tengo para comer Tengo para comer Un objetivo fácil Sería Papyrus El tema es que se está defendiendo Actuar A ver Papyrus Chequear Chequear Eh Sans Se lo esquivaría Papyrus El tema es que no sé si se lo esquivaría Ahí también La puto Papyrus Entiendo si no quieres pelear Pero no dejaré que te lastimes Si es así como son las cosas Te ayudaré Oh, concha Ahí no ¡Ah! ¡Ah! ¡La plataforma del video! La que La que te resbala La que Odio la puta intro de mierda Comer Gran burguesa Oh, qué poquito que me da ¡No! Eso fue un exceso Eso fue Eso fue muy abusivo Te ayudaré Bien Aquí Bien Pero, ¿por qué no saltó? ¡Ah! Encontré mi nueva pelea no preferida Que se gana mi odio Ok Ok Pero, ¿por qué no me saltan eso? Hay veces que no me salta ¡El puto! Este es mi teclado Gamer, como verán Adiós Y ahora, este teclado Gamer, como verán A ver si esto me lo tomas Oh, se siente horrible Vamos a darle ítem Vamos a comer una hamburguesa Ok ¡Oh! Ok Ok Sí, parece que este teclado Sí me deja saltar Supongo Sí, parece que sí Sí, era el teclado de mierda ¡No! Ítem Eh... Fideos Son mejores secos ¿Eh? Ay no Ay no ¿Qué? ¿Es la mía o se reinicia la canción de vez en cuando? ¿O será un comando de teclado que estoy apretado sin querer? A ver, vamos a pelear otra vez ¿A Papyrus otra vez? Miss Bien A ver Vamos hermano Sé que puedes hacerlo Humano Si lo que dice Sans es verdad Yo aún así creo en ti ¡Oh! Están llorando Pero no puedo dejarte ir Tampoco dejar que lastimes a mis amigos Pero ya murieron Por eso Sans y yo Te daremos una elección Oh concha What Ok Tranqui 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 Me da mucho miedo Que la cosa está kármica Está muy Está muy Muy fuerte O sea Me toca un huesito Y me hace mierda En serio Hermano Déjame hacer esto Es mi deber Proteger a los demás Especialmente a ti Es lo que un Dain Hubiera hecho Trataré de recordar Lo último que practicamos No será la mierda de escudo Así que solo te pido Que tengas cuidado ¡Sí! ¡Oh! ¡Uy! Hace mucho que no hago esto ¿Qué? ¿Qué? Me acaba de coger Me acaba de coger Muy feo No Esta es de esas peleas Esas peleas Que te rompen el culo Sin vaselina No Uy Esta es de las peleas Que te cogen Uy Esta es de las peleas Que te cogen feo Voy a dejar el link De esta pelea En la descripción ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? No me dijiste sí Pero lo voy a tomar Como un sí Deja tu like Deja tu like Eso va a ser como Que es un sí Y viaja al pasado Y bueno No sé cuándo mierda Voy a subir este video Ay Dios Pelear Papyrus ¡Ah! No puedo creer Que estoy haciendo esto Con alguien Que consideraba Como un amigo Pero si apenas nos conocimos No puedo creer Que aún no cambies Pero lo intentaré En algún momento Tenía que pasar esto ¡No! ¿Por qué de bugger? ¡No! ¡No! De todos modos Él no 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 ¡No! Este es el único canal Donde pueden ver Cómo estoy mentalmente estable Al principio Y luego voy perdiendo Mi fuego Mi alma Mi corazón Mientras voy grabando esto Y también El peinado O sea Me voy despeinando A medida que pasa la batalla Más adelante Mientras más avanzo Más me despeino Y más me Me estreso mucho Más que nada Con las intros estas De mierda Que demoran mucho Lo viste Lo viste Yo caí en la plataforma Lo viste Y traspasé ¡Oh! Casi digo que nada Me tocó Me tocó todo Ok Con el ataque Está muy fuerte Está muy fuerte Esto Está muy jodido Creo que esto va a ser Un video de pérdida O sea De tristeza Y sufrimiento A ver Ok Se sigue defendiendo Ahora va a venir este ataque Que me morí Si no me equivoco Ok A ver Lo de tu amigo Pero en algún momento Tiene que pasar esto ¿Por qué te pones en the bug Otra vez? De todos modos Él no cambiará Hasta aquí la dejamos Y bueno chicos Si es que te gustó el video Por favor dale a like Me estoy muriendo O sea Me estoy mareando Ya dije que acá está húmedo Y que hay un olor raro Me estoy mareando feo también Síganme en mis redes sociales Que van a ser mi Facebook, Twitter Instagram Para estar atando las cosas Si tú eres nuevo Y te gustan mis videos Por favor te invito a que te espías Aquí abajo del video Y bueno chicos Me estoy mareando posta Chao bye Estoy descompuesto Estoy descompuesto Pero estoy descompuesto Bye Chau